Estas imágenes fueron captadas solo segundos antes de que estos delincuentes asaltasen una minivan de la empresa Olva Currier, que transportaba productos valorizados en más de 30 mil soles. El hecho sucedió en el cercado de Lima, en el cruce de las avenidas Venezuela y Peláez. Allí, estos zampones que habían realizado un trabajo de seguimiento, interceptaron a la unidad e hicieron bajar al conductor y copiloto, amenazándolos con esta pistola. Baja el de la moto, rastía la pistola y me lo apunta a mí, y me dice baja con palabras suecas, y mi nervio fue que no abría la puerta y comenzaba a gritar o baja o me mato. Las víctimas denunciaron el asalto y tras un operativo y persecución, la policía logró capturarlos. La persecución a los delincuentes empezó en el cercado de Lima y terminó muy cerca del óvalo de la Perla en el Callao. Aquí ambos delincuentes fueron finalmente capturados por la policía. Dentro de la minibat se encontró el arma que utilizaban los ladrones, quienes fueron identificados como Denis Gutiérrez Gallegos y Francisco Valdivia García. Mi compañero suele verme de fuego, yo solamente soy chofer, nada más, yo me subí al carro, nada más. Lejos de mostrar arrepentimiento, el otro detenido, Francisco Valdivia, amenazó a uno de los agraviados. La policía continuó en la búsqueda de los demás integrantes de la banda criminal Los Maquineros de Ventanilla, la cual, según los agentes, realiza asaltos siempre bajo el mismo modus operandi.